que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando y si ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra los militares comienzan a avanzar armados contra las personas que se estaban manifestando en este punto acá en Plaza Italia, imágenes en vivo y en directo de como los militares comienzan a avanzar por la Alameda en dirección hacia el poniente, están desafiando a los manifestantes, le están diciendo que se acerquen y además se están disparando balines en contra de las personas que se encontraban acá en Plaza Italia vemos como está preparando la lectura al bando número uno de la posta de gobierno militar que advierte a los ciudadanos estamos en guerra contra un enemigo poderoso implacable que no respeta a nada ni a nadie la tropa de humanoides que se desataron por las calles amigas, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría no seguir calentándonos porque lo que viene es muy, muy, muy grave de adelantar al toque queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos incluso algunas zonas del agua las farmacias intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto estamos absolutamente sobrepasados es como una invasión extranjera alienígena, no sé cómo se dice y no tenemos las herramientas para combatirla por favor mantengamos nosotros la calma llamemos a la gente de buena voluntad aprovechen de racionar como se dice racionar la comida y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás y quizás además hasta aquí vamos a ver bon ệ